¿Qué es el mercado del futuro? Estados Unidos diríamos que es el mercado del futuro, es el objetivo de los vinos de la mancha en el exterior. Es decir, Estados Unidos es un país que tiene estados donde conocen muy bien el vino, como es el estado de California, saben lo que es el vino, valoran el vino, valoran incluso nuestras variedades y nuestros vinos y bueno, yo creo que es un, diríamos en este caso, Estados Unidos es una referencia clara donde tenemos que seguir trabajando y donde nuestras bodegas tenemos que procurar que acaben entrando. Vamos a ver qué pasa conforme está el mercado y conforme se está abriendo porque Estados Unidos es un objetivo que tenemos que ganar. ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer fotos en el documento? El precio de la primera y la segunda es menos de $10, entre $8 y $10. La altitud, etc. entre estas cuatro regiones. ¿Viste eso? 1.0, todo es flat. En realidad, se me dice que es en la cima. Y hay una altitud. Y, como Anfield estaba diciendo hoy, se me dice que hay diferentes tipos de personajes. Creo que estamos haciendo bien, chicos. Este es un 100% sembranillo, 20 años, principalmente bush vines. ¿Vine número 7? Virgen de las Vines.